Tengo que recuperar el aliento para creer que esto es real. Estoy aquí, en medio de Central Park, a punto de casarme con mi verdadero amor. Ese es el deseo de mi corazón. Supe que te amaba desde el momento que nos conocimos y he estado perdida en tus ojos sin poder hacer nada desde entonces. Hoy prometo darte lo mejor de mí mismo. Prometo confiar y respetar. Pero sobre todo, prometo amarte con todo mi corazón para siempre. Siempre voy a recordar el día en que nuestros ojos se encontraron por primera vez. Dos extraños, dos vidas totalmente diferentes. Prometo amarte y sin importar los desafíos que nos esperan, siempre enfrentarlos contigo en un mismo camino. Prometo hablar cuando se necesiten palabras y compartir el silencio cuando no sean para vivir, dentro de la calidez de tu corazón. Si pudiera darte una cosa en la vida, sería la posibilidad de verte a ti misma a través de mis ojos, solo para mostrarte lo hermosa y especial que eres para mí. Dicen que el amor es un viaje y estoy emocionado de empezar ese viaje contigo. ¿Quién hubiera pensado que dos almas libres como nosotros hubiéramos terminado aquí, al otro lado del charco, a punto de comenzar el viaje más asombroso de nuestras vidas? De este día en adelante, construiremos un hogar juntos, lleno de amor, risas y aventuras. Eres el hombre más amable, y lo sé. Tengo la suerte de tomar tu mano y estar en tus brazos y llamarte el amor de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de una nueva aventura. Nuestro amor trasciende el tiempo, el espacio y la distancia. Nuestro amor es atemporal. Nuestro amor es atemporal. Nuestro amor es atemporal. Nuestro amor.